hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de qué ventajas y desventajas hay de invertir en una empresa a través de la bolsa de valores quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien mis amigos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escapa ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien si eres una persona con algo de capital y como tal quieres multiplicar tu dinero es decir ese capital que tienes ahorrado la bolsa de valores puede llegar a ser una opción para ti claro tendrás que hacer ciertas cosas para poder invertir pero en realidad es algo que suele ser relativamente fácil no obstante primero que nada vamos a hablar de las ventajas de invertir en acciones de una empresa a través de la bolsa de valores bien la mayoría de las personas tenemos un trabajo o un ingreso que pertenece a la categoría de ingresos activos es decir nosotros tenemos que hacer acto de presencia con nuestros conocimientos o muchas veces con lo que viene a ser nuestra integridad como personas es decir nuestro cuerpo para poder realizar un trabajo bien sea porque seamos carpinteros doctores ingenieros quizás seamos sencillamente personal operario pero todos tenemos en general este tipo de ingresos la gran mayoría de las personas así que si queremos ganar más dinero nos vemos limitados porque no tenemos más tiempo para poder utilizar ya que todo el día lo utilizamos en este tipo de ingresos sería muy difícil tener dos o tres ingresos de esta misma categoría en este punto entonces empiezan a sonar lo que se conocen como ingresos pasivos los ingresos pasivos son aquellos que no requieren de nuestra presencia para generar más dinero y la bolsa de valores es uno de ellos ok nos permite colocar una cantidad de dinero en una o varias acciones de distintas empresas para a su vez cuando la empresa crezca y genere valor nosotros también ganar algo de ello ok es como si le dieras dinero a alguien para que pudiera invertirlo en su proyecto y obtener beneficios y luego esa persona te va a dar dinero a ti por haberle prestado su ayuda ok entonces algo interesante de la bolsa de valores es que no requieres enormes cantidades de capital para empezar puedes empezar con dos mil tres mil cinco mil o hasta con mil dólares para hacer inversiones ok menos de mil pues también se puede hoy en día pero no es lo más recomendable porque una sola acción puede llegar a costarse doscientos o trescientos dólares dependiendo de la empresa ok entonces en vista de eso vas a poder hacer una inversión con un pequeño capital vas a poder multiplicar tu dinero lo mejor es que el seguimiento lo puedes hacer muy fácil ya que hoy en día puedes ver tus resultados por internet además de eso vas a tener liquidez básicamente en cualquier momento porque los retiros suelen ser sumamente rápido y algo muy atractivo sobre todo para las personas que son especialistas en lo que es la parte de inversiones es que este negocio está exento de impuestos así que si tú te ganas cincuenta mil dólares por ejemplo a través de la bolsa de valores pues en realidad no tienes que pagar impuestos por ello lógicamente pues si hay que tener algunas cosas en cuenta pero como tal no te van a cobrar una deducción de impuestos por ese dinero ganado ahora qué desventajas hay bueno primero que todo debes saber que como tal tiene su riesgo nada de 100% certero y hoy en día vivimos en una sociedad muy cambiante por lo que la empresa que hoy está a la alza mañana puede tener un bajón y puedes llegar a perder tu dinero o puede evaluarse ok así que como tal tienes que estar dispuesto a arriesgar solamente lo que como tal no necesites vale dinero que estés necesitando no lo arriesgues porque puedes quedarte sin nada por otro lado también tenemos el hecho de que se pierde la capacidad de maniobrar recursos es decir ya los recursos no dependen de ti si tú compraste cinco mil dólares en opciones para lo que es la compañía Apple tú no vas a decir cómo se va a usar ese dinero por el contrario lo va a decidir la compañía ok y bueno como tal mis amigos esas son las ventajas más grandes yo te recomiendo que si este tema te interesa busques un asesor financiero para que tengas un buen acompañamiento dependiendo del país en donde estés puedes invertir en empresas de tu país o en empresas de otros países por ejemplo puedes invertir en Alibaba en Rakuten puedes invertir también en bancos como BVA Santander o empresas como Tesla ok ya tú recibirás asesoría de tu asesor y él te dirá en dónde invertir ok bien regálanos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo